Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Tenemos el nivel de reservas más alto de nuestra historia, con 14.500 millones de dólares. Para el mandatario Abinader, el crecimiento es de 5.6% en el primer trimestre del año, y dijo Sesfera que la economía dominicana crezca, según datos del Fondo Monetario Internacional y las proyecciones del Banco Central de la República Dominicana para el 2022, entre un 5 y un 5.5%. El turismo experimenta un crecimiento récord, y las zonas francas se darán este año con el mejor dato de exportaciones de su historia. El presidente habló de las inversiones que se realizan en la ciudad corazón, destacando la construcción del monoriel teleférico, ampliación de la entrada de la ciudad, saneamiento de la cañada de Gurabo y otras obras. Una ciudad por años olvidada y con la que tengo una vinculación familiar y emotiva muy especial, y que ahora forma parte con ellos de la agenda prioritaria del gobierno. Aquí estamos haciendo inversiones transformadoras. Empresarios y funcionarios valoraron la locución del jefe de Estado como realista. Ha hecho en estos dos años, a pesar, como él mismo lo explicó, que llegamos al gobierno dentro de una crisis muy profunda en la sociedad. Pero también la construcción del acueducto múltiple de Zapaneglesia y Baitoa, reserva el acueducto. Nosotros estamos trabajando en la terminación de la rehabilitación de la planta noriega 2. Por primera vez pasa la historia que un presidente se traslada a la segunda ciudad más importante del país, a dirigirse al país. Es un privilegio para nosotros, santiagueros. El que no quiere ver, que no vea. El sacerdote Serafín Coste Polanco ponderó de manera positiva la obra de gobierno del presidente Luis Abinader a dos años de gestión. El religioso se expresó tras bendecir el acto de entrega de 50 apartamentos del Plan Mi Vivienda en el sector La Barranquita. Pero los hechos del cambio están, vienen y vendrán. Inmensas gracias. Más temprano el mandatario supervisó los trabajos del monoriel y el teleférico, obras que serían entregadas en el 2023 y 2024, así como el programa de asfaltado que se lleva a cabo en Cienfuegos. Los objetivos de este plan consisten en lograr una ciudad conectada, ambientalmente saneada y accesible, con la finalidad de combatir la pobreza, la marginalidad y la inseguridad ciudadana del área metropolitana. Que se cumple con tener una vía de desahogo, una vía segura para la gente, pero también se cumplió con las familias que vivían aquí, de que se les pagara el precio justo por sus inmuebles. Los comunitarios de Cienfuegos, tras agradecer la obra, reclamaron otras, que se encuentran avanzadas en un 80%. El mandatario sostuvo también un almuerzo con 350 mujeres trabajadoras de los sectores formal e informal, a quienes prometió continuar fortaleciendo las políticas públicas que le brinden protección y facilidades económicas y sociales. La oficialización y legalización de la industria del sicariato en la República Dominicana. El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, denunciaron, aunque sin presentar pruebas, que el Ministerio Público mantiene un estancamiento de la investigación en torno al asesinato del profesional del derecho, Basilio Guzmán. Contrataron, pagaron y orquestaron su muerte, y que a la luz de esos sectores, buscar su impunidad y su protección, se han estado moviendo a nivel policial, a nivel del Ministerio Público, para que las autoridades no lleguen a la verdad del asunto y sometan a la acción de la justicia a los verdaderos responsables. Revelaron que actualmente existe una presión contra el fiscal, para que no toque personas de mucho poder, sobre todo del ámbito político, aunque no lo citó. En este caso han matado a un abogado distinguido de Santiago de los Caballeros. Mañana irán traficales, trajueces y trajueces y trajueces públicos. Fue a un ser humano que mataron, no fue a cualquier persona. Los abogados señalaron que no hay forma de justificar que las indagatorias sobre el asesinato del abogado no hayan tenido ningún avance. Ellos saben quién es, pero que ellos están reuniendo pruebas para luego en la medida tener algo conclusivo, algo verídico para que en el proceso no se pueda caer. Por lo que entendemos que esa respuesta que ellos han dado no es concluyente para nosotros. El abogado Basilio Guzmán fue acribillado a tiros el pasado 21 de junio, frente a su residencia del exclusivo sector Cerros de Gurabo, y nadie ha sido detenido hasta el momento. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.